Los cepillos de ángulo bajo son aquellos en que el ángulo de corte es menor a 45 grados. Por ejemplo, en un cepillo de ingletes, la cuchilla está a 38 grados. Y eso es así porque los ángulos más bajos favorecen ciertas tareas como ser cortar la testa de la madera, que es para lo que está diseñado ese cepillo. Sin embargo, cuando hablamos de cepillos de ángulo bajo, no nos imaginamos un cepillo de ingletes, no nos imaginamos este tipo de herramientas. Cepillos en donde la cuchilla está inclinada mucho más abajo, en este caso a 12 grados. Ese no es el ángulo de corte de la herramienta, porque en este tipo de cepillos, a diferencia de los que estuvimos usando hasta ahora, cepillos tipo Bailey, tipo Bedrock o cepillos de madera, el bisel está orientado hacia arriba. En un cepillo de madera, cuando miramos la base de la herramienta, estamos viendo el bisel de la cuchilla. En cambio, en un cepillo de ángulo bajo, el bisel de la cuchilla está orientado hacia arriba. Cuando miramos la herramienta desde abajo, lo que vemos es la espalda. El ángulo de corte en este tipo de herramientas es la suma, entonces, del ángulo de la cama más el ángulo del bisel. Por ejemplo, si afilo la cuchilla, el bisel de esta cuchilla, a 35 grados, como hago generalmente en todas mis herramientas, el ángulo de corte de este cepillo va a ser de 35 más 12, 47 grados, que es muy similar a los 45 de un cepillo común y corriente, por así decirlo. La ventaja de estos cepillos es que nos permiten cambiar el ángulo de corte variando el ángulo del bisel. 45, 47 grados es un ángulo intermedio que nos va a permitir hacer todo tipo de tareas con el cepillo. Podemos cepillar las caras de la madera y obtener buenos resultados. Podemos cepillar la testa de la madera con facilidad. Pero es cierto que hay determinadas tareas para las que va a ser mejor tener un ángulo más alto o más bajo. Hablábamos al principio del caso de un cepillo de ingletes, una herramienta destinada casi exclusivamente a cepillar la testa de la madera. La testa de la madera se cepilla mejor, se cepilla más fácilmente, con ángulos más bajos, en torno a los 40, 38 grados, como el caso del cepillo que estábamos hablando. Entonces, si con nuestro cepillo de ángulo bajo nos encontráramos con muchas testas para cepillar de repente, podríamos, en vez de afilar el bisel a 35 grados, afilarlo a 25 grados y de esta manera obtener un ángulo de corte de 37 grados. 12 de la cama más 25 del bisel. Hay maderas muy duras o de vete entrecruzada o muy figuradas, en donde es difícil obtener buenos resultados cepillando con un cepillo que tenga un ángulo de corte de 45, 47 grados, un ángulo intermedio. Ese tipo de madera generalmente se trabajan mejor con ángulos más altos, en torno a los 60 grados, 65 grados, 70 grados o más en casos extremos. Por ejemplo, esta tabla de incienso, independientemente de la dirección de cepillado, la superficie se desgarra con un ángulo de 45, 47 grados. La solución para obtener buenos resultados fue afilar el bisel del cepillo a 50 grados, obteniendo de esta manera un ángulo de 62 grados de corte. Y ahora sí podemos ver cómo la madera queda pulida. En un cepillo donde la cuchilla está a 45 grados o 50 grados, como es el caso de este garlopín, cepillos donde el bisel está orientado hacia abajo. Esa es, a fin de cuentas, la principal diferencia entre estas dos herramientas, además del ángulo de inclinación de la cuchilla, la orientación del bisel. Pero bueno, en este tipo de cepillos también podemos aumentar el ángulo de corte, generando un bisel en la espalda de la herramienta, la cara delantera, la cara que apunta en la dirección de cepillado. Por ejemplo, si a este cepillo, a esta cuchilla, le pusiera un ángulo de 15 grados en la espalda, sumado a los 45 de la cama, vamos a obtener un ángulo de corte de 60 grados, lo que nos permitiría cepillar aquellas maderas donde 45 grados no nos damos resultados. El problema, haciendo eso en este tipo de cepillos, es que es difícil de revertir. Tenemos que quitar mucho material de la espalda de la cuchilla para volver a obtener un ángulo de corte a 45 grados. Para poder tener un ángulo de corte de 45 grados, la espalda de la cuchilla tiene que ser plana. Al filo de los cepillos de ángulo bajo también le doy curvatura porque lo uso para las mismas tareas que cualquier otro tipo de cepillo. Entonces, si quiero pulir la superficie de una madera, no me queda otra que darle radio al filo. Tenemos que tener en cuenta, al darle curvatura a este tipo de cuchillas, que por la inclinación de la cuchilla, valga la redundancia, la curvatura va a tener que ser mucho más pronunciada para obtener resultados similares a los de cepillos con la cuchilla a un ángulo mayor. Una manera muy fácil de verlo es colocar una cuchilla que tenga filo curvo, apoyando el filo de manera vertical contra la madera e ir inclinándola. A medida que vamos bajando la cuchilla, vemos que las esquinas se acercan a la madera. Cuanto más bajo es el ángulo, menor es la profundidad de corte que podemos obtener con esa curvatura sin que las esquinas entren en contacto con la madera. Esto puede ser una ventaja y una desventaja. Es una ventaja porque para cortes muy poco profundos tenemos más margen de maniobra. Podemos hacer una curvatura un poco más pronunciada o menos pronunciada que no se va a ver afectado muy drásticamente la profundidad de corte. Pero si quisiéramos usar este tipo de cepillos para desbaste, que no sé si es por ahí la tarea para la que más utilidad le veo, pero bueno, si lo quisiéramos usar para desbaste, tendríamos que dar una curvatura muy pronunciada para poder obtener una profundidad de corte también muy pronunciada. A los cepillos de testa también suelo darle curvatura, ya que los uso muchas veces como pequeños cepillos de alisar y como ya sabemos, si quiero evitar que las esquinas me dejen marcas en la madera, tengo que redondear el filo para que queden retraídas dentro del cuerpo del cepillo. Este cepillo, este es un cepillo de espaldones, es una herramienta que se usa para hacer rebajes, principalmente para cepillar los hombros de las espigas, que esa superficie es testa, entonces se cepilla mejor con cepillos de ángulo bajo. No lleva curvatura en el filo. De hecho, todo cepillo cuyo filo llegue hasta los lados de la herramienta, donde la cuchilla abarque el ancho de la herramienta, generalmente no llevan ningún tipo de curvatura. Es el caso de un cepillo de espaldones, un guillame, un cepillo de rebajes, cepillo para colas de milano deslizantes, todo tipo de cepillo donde la cuchilla llegue por lo menos a uno de los lados de la herramienta, no lleva curvatura. Porque la esquina, en este caso, la esquina del filo, la esquina de la cuchilla, es muy importante, es la que define el corte. Si la esquina estuviera desafilada o el filo estuviera redondeado y la esquina quedara retraída dentro del cuerpo del cepillo, no vamos a poder hacer un corte justo hasta la parte interna del rebaje. Y de esta manera, el corte se iría haciendo cada vez más profundo hacia la parte externa de la madera. El cepillo se iría desplazando hacia afuera, porque a pesar de tomar la referencia contra la pared lateral del rebaje que estamos haciendo, el corte no va a llegar hasta la parte más interna de ese rebaje. Se va a ir desplazando hacia afuera. Además, cuando hacemos ese tipo de rebajes, vamos a ajustar la herramienta para obtener un corte de un espesor parejo en todo el ancho. Si tuviéramos alguna curvatura o alguna desviación, si el filo estuviera inclinado, digamos, es más difícil obtener un corte de una profundidad pareja y obtener, en consecuencia, un rebaje parejo en todo el ancho y largo de la madera que estamos trabajando. Y ya está. 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 Y ya está.